Yo les bendiga hermanos, quien es el que vive, que si Cristo vive, su pueblo vive, santo es el rey. Doy gracias a Dios, verdad, porque me concede este privilegio de estar en este lugar, de conocer nuevos hermanos, nuevas familias. El pastor donde me congrego me dijo, saluda a la iglesia, donde vayan, aunque no nos conocemos, pero somos la familia de Dios. Le envío un saludo, ya le di los saludos del pastor ayer, el primer día en el aeropuerto no se lo vi, pero hermano, el pastor siempre se llena de gozo también saber de que nosotros andamos conociendo iglesia. Yo me congrego en la misión de iglesia de Dios en Nicaragua y me decía el hermano que aquí casi no hay de esa misión, aquí en mi universidad. Y a través del evangelio he conocido mucha gente, conocí al pastor cordonero, no vivimos cerca, pero por el trabajo y donde él vive cerca, donde él trabaja y hemos hecho algunas actividades para alabar y glorificar el nombre del Señor. Yo trabajo en un ingenio azucarero y he visto la gloria de Dios en ese lugar. Y siento que Dios está haciendo grandes cosas y a veces la gente no lo ve, ¿verdad? Pero hoy hay una bendición, yo siempre testifico, que cada vez que me bajo del vehículo hay un Dios te bendiga o la paz de Cristo. Hay muchos hermanos, cosas que antes yo decía, porque a mí me predicaron más de 10 años para poder aceptar a Jesús. Y yo decía cuando me tradicaban aquí, yo creo que aquí es difícil que alguien sea cristiano en esta empresa, porque se trabaja, digamos, de 6 a 6 y hay que viajar todavía hacia la ciudad, pero cuando Dios dice, se hace. Y mucha gente ha alcanzado misericordia, porque esto no es porque uno sea algún oficio o que sea alguna raza, sino porque Dios tiene misericordia. Y hemos borrado ahí en la empresa, yo recuerdo cuando tenía un mes de haber aceptado, yo les cuento a ellos, les doy el testimonio, de que a mí nadie me predicaba en la empresa, seguramente me tenían miedo, o seguramente decían, ¿cuándo se va a convertir este hombre? ¿O qué va a escuchar del Evangelio? A veces nosotros nos ponemos esa barrera, pero no sabemos que Dios está tratando con cada persona. Quizás su vecino o su compañero de trabajo, usted diga, no, no le hablo a Jesucristo porque me va a rechazar, pero si lo rechaza, no lo rechaza a usted. Dice la palabra que los que rechazan al que lleve el Evangelio, rechazan a Jesucristo. Sin embargo, ha habido gente que ha aceptado a Jesús. Y ha respondido grandemente porque nos movimos en un ambiente interdenominacional. Como le digo, hay evangélicos trinitarios, le llaman allá, y unitarios, hay bastante. Y entonces cuando yo me convertí, tenía un mes, me empezaron a preguntar, ¿y ese es lo que yo soy tiendo? Me asustaba a la gente. Sí, y empezaron a salir los hermanos, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y yo digo, estaba lleno de hermanos y no me predicaban. Pero aprovechamos con un hermano ahí que, eso sí fue mi mayor sorpresa, que alguien que hoy testifica también que nosotros éramos personas, como le diría yo, mundanas totalmente. Él me dijo, fíjate Oscar, que yo acepté a Jesucristo cuando era más joven y andó descargado. Pero no está pronto, me dice, que el Señor me llame. O sea, yo ando con esa necesidad, en serio. Entonces, yo estaba empezando y yo recuerdo que un amigo me dijo, un hermano, unos matutinos. Ponga, ahorita como están pidiendo ustedes, rey, que bueno el mensaje de poner la petición al Señor, que Él responde. Y ese hermano me dijo, mira, ponga la petición aquí al Señor en estos matutinos, me dice, y va a ver cómo el Señor va a responder. Cuando Dios tiene propósitos, las respuestas vienen inmediatas. A veces también se tardan, pero solo Dios conoce los propósitos de Él. Entonces, a los quince días me dijo, bueno, el hermano me dijo, quiero aceptar a Jesús. Me dice, pero no quiero ir a la iglesia que está enfrente de mi casa. Porque no le ha agradado, imagínense, usted sabe que, bueno, aquí está cerrado, ¿verdad? Pero allá las iglesias son abiertas y ponemos a los parlantes, es para predicar, para que la gente escuche a Jesús. Pero a los vecinos no les gusta. Entonces, a él no le gustaba, ¿verdad? De que la gente le ponía ahí los parlantes, no quiero ir a esa iglesia. Y entonces a los quince días o los ocho días me dijo él, Oscar, acepté a Jesucristo. Y no sabés dónde, dónde, frente a mi casa. Un día yo llegué y sí, escuché el mensaje y nadie hizo el llamado. Y yo dije, que aquí no hacen el llamado, dicen, yo quiero aceptar a Jesucristo. Y aceptó a Jesús. Y la gloria de Dios en este balón que había una necesidad en él para predicar el Evangelio. Empezamos a reunirnos. Y empezaron a congregarse, por decirlo así, de doce a una, aprovechando el almuerzo. Y allí han aceptado mucha gente que hoy está en diferentes iglesias. Porque nosotros decimos, el propósito es que Dios quiere saltar la alma. No importa a qué iglesia vaya. Yo trabajo para Jesús. Y que Jesús decida dónde van a ir a ser pie. Para la gloria del Señor, yo creo que en estos cinco años que llevamos, han aceptado como unos cincuenta o sesenta personas. En el trabajo. Y yo siento que Dios va a ser algo grande más. Porque muchos, miren, esto de trabajar en, digamos, una obra interdenominacional es difícil también. Pero como nosotros no somos pastores, entonces nos están diciendo, es que son pastores. Es que son pastores, porque la gente mucho habla de los pastores. Por lo menos a nosotros nos pueden decir, ¿y qué hacen las ofrendas y diezmos? Porque nosotros no pedimos ni ofrendas a nadie. Nosotros estamos trabajando para el Señor en un lugar de trabajo. Y entonces muchos que han aceptado allí han llegado a diferentes iglesias y nos han dicho, miren, pero el pastor me ha dicho que no puedo seguirme congregando aquí. Porque ustedes no son una iglesia. Ustedes no pertenecen a nadie. Si es cierto. Y si su pastor le ha dicho eso, hágale caso a su pastor. Porque la Biblia dice que estemos sujetos a nuestro pastor. El trabajo de nosotros es predicar, meditar en la palabra, alimentarnos. ¿Verdad? Qué bueno que hay gente que no prefiere almorzar e ir a escuchar la palabra del Señor. Porque no se puede congregar en la noche. Imagínense que alguien que vive como a 40 kilómetros de ese lugar de trabajo, sale a las seis y media, no le queda tiempo. Entonces, Dios hace la obra ahí. Y gracias al Señor pues estamos ahí, ¿verdad? Sí conocí al hermano Pastor Pordonero. Él nos ha apoyado bastante en estos cultos que hemos hecho a de simple gracia. El pastor llegó muy rápido. La vez que fue a Nicaragua, llegó unos minutitos porque tenía una agenda bien apretada. Y solo me llegó a presentar el hermano. Ya ni se acordaba del pastor. Ayer dijo, entierro. Ayer, ¿qué es lo que dijo? El hermano dice, no lo vi en Nicaragua, pero sí me vio. Fuimos platicando, pero fue rápido. Entonces, en ese culto internacional, el hermano cordonero nos ha apoyado bastante. Y para la gloria de Dios, siempre damos testimonio. El año pasado nos predicó un pastor que queda a unos 30 kilómetros de Chinandega. Y él dijo una palabra que yo dije, me agarro estas palabras. Él decía, qué bueno es anticiparnos a la bendición de Dios. Darle gracias a Dios por lo que no hemos recibido. Yo dije, algo grande va a ser el Señor. Y para la gloria del Señor, esta zafra fue una de las mejores. Histórica, dicen los que no conocen a Jesucristo, ¿verdad? Pero yo dije, aquí el Señor respondió a la bendición de Dios. Y yo daba testimonio en ese culto de que los ingenieros, los agrónomos, ¿verdad? Cuando todo sale bien, ellos son los buenos. Ah, es que estamos trabajando, estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro. Y no se acuerdan del Señor. Y cuando las cosas iban mal, es que el clima, el sol, la lluvia, el suelo, los fertilizantes, y entonces le echan la culpa a todo el mundo, menos ellos. Pero yo siento la misericordia de Dios. Le contaba también a un pastor que vino a visitarnos, de que mi familia fue bendecida a conocer a Jesucristo por la crisis que hubo en nuestra ciudad. Hace unos 20 años, nuestra ciudad fue, por decirlo así, arrasada por el cambio político o cultural. La cosa es que ahí se cultivaba el algodón y era próspera la ciudad. Y se cayó el cultivo, se cayó toda la economía. Pero ahí donde vive el pastor cordonero, yo viví ahí en mi juventud. Y yo le recuerdo a él, porque él no se acuerda, parece. Cuando yo viví ahí, ahí no había una iglesia cristiana. No había un cristiano que le hablara de Cristo. Era Sodoma y Gomorra. Y así vino la crisis, ¿verdad? Que muchos tuvieron que emigrar para Costa Rica. Y entre ellos un cuñado mío. Y Dios empezó a tratar con esa gente en Costa Rica. Y gente, ustedes miren, hermano, gente que ustedes ni se imaginan. Por eso digo, a veces nosotros nos quedamos cortos a decir, ¿cómo le voy a hablar a ese Jesucristo? Gente que yo jamás me imaginé. Iban a conocer al Señor. Se convirtieron en cristianos y empezó a crecer el pueblo cristiano en la comunidad donde vive el pastor cordonero. Y hoy, para la gloria de Dios, hermano, yo que esté metiendo el pastor cordonero, si Dios ha permitido esto de él, hay otra iglesia más en ese lugar. Antes había el seis, ahora hay siete. Porque el Señor, hay puertas abiertas para que el que pueda creer en el Señor, se salve. Yo le decía, hermano cordonero, cuando yo predicaron de usted, que el Señor a mí me ha hecho sentir de que como yo viví en ese lugar, mis ojos van a ver personas que ni me imaginaba que iban a llegar al pie de Cristo. Ya las he visto, pero voy a seguir viendo más. Porque la misericordia de Dios aún no se ha terminado. Dice, aún no se ha cortado el brazo para salvación. Porque Dios es vivo y no quiere que nadie pierda. Así que Dios les bendiga, hermano, y gloria al Señor, ¿verdad? Así que cuando también lleguen estos misioneros para allá, allá vamos a estar también esperándolos, abriéndoles las puertas también, ¿verdad? Porque todo es para el Señor. Y estamos dispuestos a colaborar también de la manera que lo hemos hecho hasta ahora. Dios les bendiga. Gloria a Jesús, aleluya. Bendito Dios, aleluya. También tenemos la esposa, ¿verdad? Si quiere expresar algunas palabras, hermano. Gloria a Jesús, aleluya. ¿Sabe qué lindo es, hermanos? Poderlo tener en mi casa. Me gozo. Nuestra hermana con nosotros. Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga a todos. Damos gracias al Señor por permitirnos, hermanos, estar aquí. Es maravilloso la misericordia de nuestro Dios, ¿verdad? Que cuando el corazón siempre está dispuesto para adorarle, para glorificar su nombre, Él abre puertas. De poder estar en otro lugar, en otro país, pero tener un lugar donde adorar a nuestro Dios. Y es que bueno es el Señor que estamos en esta congregación, en este pueblo donde alaba a Dios, a un Dios vivo, a un Dios poderoso, en el Señor. Estamos muy agradecidos con nuestro Dios y con nuestro hermano que nos abrió las puertas de su casa, con el Señor, sin conocernos. Pero claro, la estrechez está en el espíritu, ¿verdad? Que todos adoramos a un mismo Dios. Todos somos hermanos en Cristo. Una misma sangre corre ahora por nuestras venas. Y Él nos abrió las puertas, gloria al Señor. Y ahí estamos, gracias al Señor y a nuestro hermano, ¿verdad? A nuestro pastor, porque también es nuestro pastor. Ahora aquí. Y estamos muy contentos, muy felices de estar en este lugar, conociendo a más hermanos. Y pues glorificando siempre el nombre de nuestro Dios. Buenas noches. Dios les bendiga. Yo me he gozado, hermanos, ¿verdad? Al verlos y tenerlos en la casa, ¿verdad? Me gozo grandemente, como dije. Hermano, estamos haciendo lo que hizo la Tsunamita, ¿verdad? De poder tener algo para aquel varón de Dios que pasaba por ahí. Y a veces es bueno, hermano, cuando nosotros abrimos la puerta a un varón de Dios. Porque esa persona lleva bendición. Esa persona tiene bendición, bendito Dios. Y comparte esa bendición con nosotros, ¿verdad? Que sí, lo gozamos por eso. Dios bendiga a los hermanos. Y Dios les continúe bendiciendo grandemente. Ojalá que no sea la primera ni la última vez que estén con nosotros, ¿verdad? Sino que sigamos, hermanos, en esa comunión. Dese cuenta que es maravilloso que nosotros tenemos familia. Allá en Nicaragua. Como tenemos también en Santo Domingo. Bendito Dios. Me gozo, hermanos, en El Salvador, ¿verdad? Tenemos también. Bendito Dios que la iglesia se esté parciendo. Cuando uno sale, se da cuenta, hermano. Cuando uno sale, se da cuenta de las necesidades. Y se da cuenta y conoce gente, hermano, que uno no la ha visto. Y qué bueno es que uno sale.